En nombre de la Subsecretaría de Cultura y Educación, a través de la licenciada la señorita Gisela Rogeri, en nombre de la Municipalidad de Florencio Varela, del señor Intendente Julio César Ferreira, le damos las muy buenas tardes a cada uno de ustedes, nuevamente el agradecimiento por acompañarnos en este tipo de eventos, más en un día muy especial hoy, donde se va a realizar un homenaje y a la vez se va a realizar una exposición también que vamos a compartir en el día de hoy. Y vamos a ir comenzando de a poquitito, como para ir conociendo a la persona que ustedes, la gran mayoría, lo conocen ya por su gran trayectoria, es una persona muy reconocida, no solamente a nivel local, sino nacional, internacional también. Y estamos hablando del señor Calixto Saucedo. Le damos un aplauso, primero. Calixto Saucedo es pintor y muralista, estudió en las escuelas de Bellas Artes de Belgrano, por Reynón y Neva. También estudió pintura al fresco con Carlos González, reyes o murales, obtuvo diversos premios muy importantes, menciones desde el año 1978. Se maneja técnicamente indagando aparentes formas del derecho intelectual, donde las ideas más perdidas se reencuentran gracias a sus dedicadas trazos, también logrando composiciones equilibradas, en abstracciones de alturas. Yaco, también crítico de arte, publicado con óleo y mármol. Les voy a contar un poquito más sobre él. Nace, por supuesto, en nuestro país, en la República Argentina, en el año 1957. Egresa de la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, en Buenos Aires. Egresa de la Escuela de Bellas Artes Primitiano Perreodón, en Buenos Aires. Se especializa en pintura de pintura al fresco y arte argentino en beba, también arte moderno, con la doctora María Santongi. Centro de Arquitectos de Quilmes, conjuntador de artistas plásticos varelenses, ISAP, seccional Florencio Varela, en el año 1987. Coordina el ciclo anual de exposiciones de artes plásticas, desde su creación, desde el año 1980 hasta abril del 2000, de la Municipalidad de Florencio Varela. Es docente en el taller municipal de artes plásticas Florencio Varela y titular en la Escuela de Artes de la República de Italia de Florencio Varela. Exposiciones innumerables. Un resumen, México, por ejemplo, también Brasil, en el Museo Florianópolis, en Uruguay, en el Teatro Galpón, en SAF Buenos Aires, en la Casa de Cultura de Colonia, en Cuba, en Centro de Comerción, en La Habana, en Buenos Aires, en el Salón Nacional, en infinidad de lugares. Realmente una trayectoria muy, pero muy importante de Calixto Fernández. XT recurre a la memoria emotiva como principal elemento compositivo, intangible, universal, ancestral, interno. Calixto Saucedo hace escuelas... ¡Ah, te dijiste en verdad! ¡Ah, pero qué cosa! Hace escuelas y no es inocuos o aporte a la plástica local. La gran parte de los artistas plásticos varelenses lograron en la presente muestra ser, por un momento, Calixto Saucedo. En su totalidad pudieron bucear en los más sondos de los sentidos y así lograr unir hilos invisibles de reconocimiento colectivo. Cada obra se convierte en un agradecimiento al docente, al artista, al colega, al amigo, al ser sensible. Es emocionante cómo los artistas lograron transmutar la esencia en obra desde la multiplicidad de recursos materiales y texturas sanadoras del espíritu. Por lo tanto, hoy podemos decir ¡Todos somos Calixto Saucedo! Buenas tardes a todos, gracias por venir. Como bien lo dijo la locutora, en nombre de Gisela Rociera, subsecretaria de Cultura y del Intendente. Les agradezco que hayan participado, que hayan venido en esta tarde. Pido a Calixto que se acerque también acá con nosotros. Y les cuento un poquito de cómo nació esto. Todos los años nosotros hacemos un homenaje a un artista de trayectoria de nuestro distrito. Y este año quisimos hacer algo completamente diferente, ya que la propuesta de Calixto es tan original y tan diferente. Y también agradecerle y demostrarle cómo se proyectó a lo largo del tiempo en todos nosotros y también en todos los estudiantes de arte que participaron mucho en esta muestra Calixto. que es una forma de rendirte homenaje. Así que te agradezco muchísimo. Espero que se te guste todo esto que estuvimos preparando. Y te agradezco también, Pablo Coronel, un diploma de participación y agradecimiento de tu historia. Y, bueno, y brindarte todo esto que nosotros preparamos exclusivamente para homenajearte. Pienso que fue la forma de homenajearte para ver todo lo que dejaste vos en el camino, ¿no? De tu paso de acá de Florencia Obrega, de la Escuela de Arte. Que todos los que te reconocen y te quieren y cómo aprecian tu obra. Porque tuvieron mucho que investigar muchísimo y abrir páginas de internet para ver y ponerse, como yo dije, se tiene que poner en la piel de Calixto Saucedo. Tenés en cuenta que he rechazado obras de artistas muy de trayectoria que no hicieron algo a lo de Calixto Saucedo. Los exageros que tenían ahí, lo que hicieron poner ahí, tienen que ser la O, como una proyección de la obra de Calixto Saucedo. Bueno, pues ya, los queremos mucho y gracias porque, claro, pero la propuesta era diferente. Así que... O igual es la cura de vida y la tuya. Sí, por eso, que se lo que conmigo. Bueno, tal vez todo. Espero que les guste la muestra y bueno, y vamos a hacer... Vamos a invitarlo, queremos escuchar un poco. Ah, vamos a escuchar. Sí, queremos escucharlo. Tenemos que, en primer lugar, felicitarlo por la gran trayectoria. Buenas noches, a la parte que a Pablo le da placer bajar el micrófono. Pero bueno. Bueno, gracias miles, miles a todos los que están presentes, como ya hicieron, a pesar de todo lo que... del mal clima y de esas cosas. Valera, un par de años después, no es la misma que cuando nosotros... A mí me gusta siempre decir nosotros. Es una palabra que suena más linda que decir yo. Y en realidad siempre fue un esfuerzo entre muchos, luchar o de agir el distrito. Fue un esfuerzo de muchos también levantar el distrito, como hoy en día también lo pueden hacer. Por ejemplo, el defensa que llegó y que está como jugando en primera. Nosotros ya hace un par de años que estamos jugando en primera. A pesar de que algunos vareleses no se dan cuenta. Igualmente no nos hace falta que se den cuenta. Y el Vahela actual es un distrito que con nosotros, con voluntad, lo hemos colocado culturalmente en el lugar que se merece. Artísticamente, que es otro espacio mucho más difícil que ubicarlo culturalmente. Y lo estamos logrando en base a un poco de ingenio, a una mezcla más o menos perfecta de lo que se debe hacer y lo que se debe tener en cuenta para llegar. Yo uso las palabras que tienen que ver también con el deporte, como por ejemplo entrenarse. Me parece que entrenarse es importante y hay que estar actualizado. Me parece que leer no está mal para los que hacemos artes visuales. Me parece que eso de actualizarse, de entrenarse, de ver qué está pasando, no solo en, digamos, en el centro, en Buenos Aires, en la Cava, como le dicen ahora, sino también que está pasando en Latinoamérica, porque hay ciertas características en el arte que tienen relación con nosotros los vareleses, los bonaerenses, más que nada también. Y en algún punto, si sabemos ir mezclando esos ingredientes que vamos encontrando en el camino, nos puede ser de mucha utilidad. Y me parece que nosotros en algún punto lo hemos logrado. Y también otra faceta que me parece interesante en la lectura geográfica de Varela dentro del conurbano bonaerense es que también supimos acercarnos a personas, compañeros de ruta, que están en algún punto haciendo un recorrido parecido, como por ejemplo los quilmeños, como por ejemplo de otros distritos que en algún punto ven la contemporaneidad que parece una palabra mal compuesta o entrecruzada y que en realidad la contemporaneidad no es otra cosa que la actualización de la vida misma y que los ejes que se manejan en el arte no cambian. O sea, la existencia y la esencia de los seres no cambian. Lo que van cambiando y hay que tratar de estar actualizados son algunas vinculaciones que tienen que ver con los ejes de quienes o no manejan esas situaciones. Y que me parece que nosotros desde este distrito, que no está tan lejos tampoco del centro de Buenos Aires, podemos en algún punto decir por qué no, por qué no estar al tanto y por qué no en algún punto también ser en alguna medida una pequeña vanguardia, una pequeña avanzada en relación a esas situaciones que tienen a Buenos Aires, capital del distrito, capital de la Argentina, como si fuera la única que tiene posibilidad de hacerlo. Yo recién hablaba con algunos chicos que voy conociendo en el camino y decía eso, que es una cuestión de animarse, de saber leer la jugada y ver en algún punto cómo se llega a esa final. Florencio Varela en ese sentido, esto también lo digo casi siempre, nosotros nacimos directamente de la nada, o sea, después de Huxon o Huxon, después de Guillermo Huxon, vinimos nosotros en el 70 a purir un poco con ganas, con ganas de hacerlo y porque además es un distrito que tiene muchísima vitalidad, muchísima genética, muchísimos cruces de culturas, muchísimas etnias y me parece que todo eso todavía está como naciendo, todo eso está por venirse y estas situaciones como por ejemplo de encuentros y de nuevos vínculos, lo que nos hacen ver es que no somos solamente un mapa olvidado cultural y artísticamente dentro del conurbano grande, digamos, dentro del mapa grande bonaerense, sino que en realidad podemos, y de hecho lo estamos haciendo con ya una trayectoria de un par de años y además con el hecho de no acostumbrarnos tampoco, sino siempre tener la humildad de decir, bueno, vemos qué está pasando, vemos cómo podemos colaborar. Así que para no aburrirlos les digo muchas gracias. 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 Gracias.